Oye, mija, ¿y te sale rico el arroz con leche? ¡Claro! ¡Uh, pero no te enojes! ¿Para qué te enojas? ¿Y no has hecho buñuelos? ¡No! ¿Cuándo vas a hacer buñuelos, mija, para que me invites? ¡El vino es para Cautemo! ¿Qué vas a hacer a Cautemo? ¿Te importa? ¡Uh! ¿Cuáles eran mis gentes? ¿A cuáles gentes, mija? ¡Pos mis tías! ¡Pos quién! ¡Pos yo cómo voy a saber, mija! ¡Oye, oye! ¿Y cuáles tías? ¡Pos ya sabes! ¿Cómo voy a saber? ¡Eres mi papá señora! ¿Hijiste señora? ¡Ah, a mi tía le dije! ¿Y cómo se llaman tus tías? ¿Cómo se llama? ¡Mi tía Trine! ¿Por qué? ¡Oh, nomás para saber, mija! ¡El vino a mi papá! ¿Por qué? En Cautemo, viven ellas ¡Ya sabes! ¡Pos cómo voy a saber, mija! Y va así para Cautemo Así con mis tías ¡Pos mi hermano y mi papá! ¡Oh, pues está bien! ¡Pos el que acabas de decir! ¡Sí, esa hermana! ¡Oye, mija! ¿Y no fuiste a las fiestas de Chihuahua? ¡No, no, no! ¡No quiero ir nada! ¡No, no puedo levantarte! ¡Me duele mucha cabeza! Cada rato me caigo ¿Y a dónde vas a ir? ¡Ya sabes!